Bienvenido a la red, ya pues finalizando un día más de entreno y pues pensando en lo que se viene ante el Deportivo Malacateco. Sí, ya empezamos semana en busca de ir a hacer un gran partido en Malacatán, el cual sabemos de que va a ser un partido complicado, como todos los que tenemos que jugar a partir de ahora y bueno, esperamos pues hacer un gran partido, esperamos ganar, que sería importante, una gacha complicada, pero no es imposible, creo que venimos mejorando partido a partido, y esperamos que el próximo fin de semana podamos hacer lo que venimos haciendo con regularidad y ojalá pues traerse un resultado importante. Víctor, el día domingo pues se cae en Guastatoya, un partido que fue bastante aguerrido, ya en la postrimería del segundo tiempo, cae ese gol prácticamente minuto 89 ya de juego, que pues hizo bastante daño a la máquina celeste. Sí, desgraciadamente cayó el gol en estos minutos de terminar el partido, lo cual pues nos golpeó bastante enémicamente por el resultado, sabíamos de que estamos haciendo un gran partido y bueno, eso es fútbol, este, a seguir trabajando, yo creo que ha habido la mejoría que queremos partido a partido y entrenamiento a entrenamiento, creo que se había soplasmado y esperamos en Malacatán ir a hacer un partido mucho mejor que hicimos en Guastatoya y sacarlo lo que es tan importante. Se viene pues, como lo decíamos, el partido ante Malacateco y pues también será bastante difícil lo que se viene después para la máquina celeste para esta segunda vuelta. Sí, va a ser complicado, sabemos de que tenemos partidos muy complicados de visita, empezando con el próximo domingo, pero igual creo que tenemos que estar fuertes, tenemos que asumir responsabilidades, asumir lo que nos estamos jugando, cada uno en su rol, y yo creo que bueno, nosotros como jugadores que somos, sabemos de que no va a ser fácil, el camino es que nos queda, pero vamos a tratar siempre de la manera de seguir adelante, con todos los equipos que tengamos, y ojalá que esos partidos que quedan podamos sumar y obviamente queremos ir sumando puntos para que otros se vean involucrados más de cerca en lo que es el descenso, y nosotros por lo consiguiente es trabajar y tratar de que se pueda sacar adelante lo que queremos que es la categoría. Se trabaja bastante duro con lo que es la portería, Víctor, para poder estar siempre de buena forma y pues ser la primera opción del profesor Ariel Sena. Sí, yo siempre he trabajado con la mentalidad de trabajar fuerte, tratar siempre de prepararle el equipo, por eso me preparo de la mejor manera, trato de administrar su esfuerzo, y bueno, leemos a Haroldo que nos exija al máximo a Reyes y a mí, yo creo que siempre y cuando uno trabaje con esa mentalidad, la persona tiene que salirle bien. Gracias, Víctor. Gracias. Gracias.